Somos los compañeros del tercero de la edición colegio ferroviario, mi nombre es Ricardo. Yo soy Pablo y el cámara es Andrés, que nos ha ayudado mucho también con el trabajo. Nuestra idea es diseñar un programa que mediante la inteligencia artificial ayuda a erradicar el humor a través de la red terapia. Nuestros objetivos son estos y ahora con nuestro compañero Pablo Pazica. Para que lo entendáis, aquí hemos puesto que los colores están representando la temperatura de la célula, es decir, de color más intenso como es el azul, que sería el 20 grados, al más intenso, que es un rojo más oscuro, que supera los 50 grados, limitando así el trabajo de una cámara térmica. Como podéis ver aquí, el tumor está situado en una zona donde la cámara detectaría 56 grados y por eso tiene ese color más intenso. Bueno, pues si queréis más información podéis mirar nuestro documento. Muchas gracias.